Mira, con la pierna derecha haces círculos y con el brazo dibujas un 6, grande. Primero pierna hacia la derecha, pierna hacia la derecha, pierna hacia la derecha y ahora escribe el 6. Un 6, no un 0. Soy malo, ¿eh? No sabía yo que era tan malo. Qué va, está muy bien. Un 6, no un 0. Gracias.